Yo os quiero estar... ¿Eh? Hola. Hola. Yo fui a primera... No haces nada. Estáis... ...estrañaos. Las perras son aquí. No sé qué te da el vídeo. Ay, no. Tienes que pasarlo mal. Oh, vaya. Estaba de refierta. Oye, pero la mecánica tiene, ¿eh? Él, 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 él... ¿Vas a alucinar en el foro o en el exterior? No, 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 no. ¿Vas a alucinar? 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 No, no. No, no. La Diana va a ver el particular a ver y dice, coño, no vamos a chocar. Yo pensaba que iban a tener más miedo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no la tens but guessing. Esto porque no tienes, Juá, ola. De ciencias, trece, trece. No dice, no dice, no dice, no dice. No dice, no Mira el gatito, ¡ay! Lo que le falta. Mira ese que chulo. Ahí está, ahí está Diana. Sí, de hielo, ¿eh? Sí, por estante la cómona... ¡Ah, mira ahí otra casa! ¡Auí, qué fregazo! ¿Qué es lo que tienes ahí? Es de aquí el balón, ¿sabes tú, entonces? ¿Cuál ois tú, entonces? ¿Así igual el trabajo? Bueno, ya se acabó. ¡Ah!